El Palacio de la Cordillera, así es llamado el municipio de Argelia, en el norte del departamento del Valle del Cauca. Una carretera pavimentada en buenas condiciones, conecta en Sermanuevo con Argelia entre cafetales y plataneras. Este municipio se destaca por su gastronomía, sus parajes hermosos, su parque pintoresco, pero sobre todo porque es habitado por campesinos que además de dedicar su vida a la producción de alimentos, son generosos. Tenemos unos campesinos berracos, guapos, echados para adelante. En tiempo de pandemia, este municipio le dio alimentos a todos los argelinos, a toda la población urbana y rural. Se les quiero hacer la mención porque el aporte que hicieron nuestros campesinos para nuestros amigos de la zona urbana fue maravillosa y aprovecho para darle ese reconocimiento y ese agradecimiento tan especial a todos nuestros agricultores. Y así como son de generosos sus habitantes, son también los atractivos rurales con sus cascadas, como la Sonora, ubicada en la vereda Maracaibo, donde se practica el rápel. Y esa es solo una muestra de lo que ofrece el territorio. Tenemos senderos, tenemos, hay un grupo de caminantes acá en nuestro municipio, hay más de 11 senderos, 11 rutas de senderos ya establecidas. Y si la naturaleza es exuberante, el pueblo es fascinante. Como por ejemplo, las más de 5 mil escalas o gradas que comunican sus calles construidas en la montaña. Tenemos nuestras hermosas gradas, solamente en este momento, digamos las más grandes son dos y hacemos un homenaje muy especial a nuestra cultura embera, a nuestros amigos de la comunidad del resguardo Vanilla Chamí y del asentamiento Guadualito, que son comunidad indígena de la etnia embera chamí. El arte también hace parte de los argelinos. Desde el aire, nuestro dron andariego deja ver un parque principal muy bien diseñado, con una iglesia vistosa, Nuestra Señora del Carmen. En su interior, resaltan sus vitrales traídos directamente de Italia, que le dan majestuosidad al templo católico. Afuera, en el parque principal, llaman la atención los murales que destacan los personajes del pueblo y la biodiversidad que los rodea. La cultura se percibe también en sus jóvenes. Tenemos en nuestro grupo de danzas, juventud y folclor, un ícono de nuestro municipio, un legado preciosísimo que deja la licenciada en matemáticas, Liliana Elisa López. Paradójicamente es matemática, pero utiliza la matemática en la danza. Y nos ayuda con todos los jóvenes de nuestro municipio, generación tras generación, a que hagan una buena utilización del tiempo libre. Y a los que nos gusta la naturaleza, a los que disfrutamos de mojarnos, de empantanarnos un poquito, de disfrutar esa adrenalina que nos da nuestro hermoso Colombia, nuestros paisajes, pues acá en Argelia, el Palacio de la Cordillera, pueden venir a verlo. La oferta turística, su multiculturalidad, sus calles empinadas, la ubicación entre montañas de la cordillera occidental y los siete hoteles urbanos y rurales, hacen de Argelia, en el Valle del Cauca, un lugar para vivir y disfrutar de lo bello que es la Colombia bacana, un país mágico por descubrir. ¡Aquínez! ¡Aquínez!